Y se avergüenza de esta pura realidad, al puro nuestro no lo van a sepultar, porque en el puro tiene estilo natural. Cuido auto acá en la Plaza de la Música hace bastante, no estamos con esto parado ahora que hace ya tiempo, se preocupa, porque es el único ingreso que tengo para mi familia. Vendía en la puerta el sargenta, cigarrillo, chicle, caramelo, chicle para chapar, con eso mantenía a mi familia. El choripanero, el que vende cigarrillos, un montón de gente alrededor, depende de los bailes. El cuarteto siempre está con el chori presente. ¿Qué pasó con la venta de choripanes desde que no hay más baile? Y disminuyó muchísimo. No tenemos baile, no tocamos, no tenemos ningún tipo de ingreso y así estamos, o sea tenemos que volver a nuestras casas con las manos vacías, la verdad que está muy difícil. Hace más de 20 años que estoy en la música, he estado en varias bandas y es mentira que el músico, que está excelente, el músico está excelente. Un obrero nada más y nada menos que eso. Con esto de que ahora no se puede tocar ni siquiera ni a la tarde, ni a la noche, ni nada, no hay ningún tipo de espectáculo, shows, o de lo que veníamos haciendo, pero que éramos pocos músicos, menos, tampoco no hay nada, la verdad que es muy crítico y entre todos los colegas estamos en varios grupos y nos preguntamos qué hacer y la verdad que estamos muy tristes, la verdad que estamos muy tristes. Me afectó mucho y a veces no vendo, me pongo llorado, me agarro la tensión, no tengo para ver si no hay para comer. Está muy complicado, lo estamos pasando realmente mal, al hecho de no poder trabajar, hay muchos músicos que solamente viven de la música. Vendí milanesa, vendí empanada, pan casero. Tengo 39 años y hace de los 12 años que vengo, soy músico, he tocado el lugar a donde no te imaginé hasta que a los 16 que entré con Rodrigo. La verdad, no me veo haciendo otra cosa. Si no podemos trabajar, no queremos que lleguemos adentro, nos quedamos adentro, hace más de un año y medio que estamos adentro, pero todos los que trabajamos la noche, los bailes, los shows, a toda esa gente que el gobierno le dé una mano. Si no hay baile, no hay show, no hay comida. Este día de cuartito estamos todos abastoneados porque tendría que ser otro, como el tiempo que han pasado, mejor. De noche, esto estaría lleno de gente y todo el auto. Claro, esto ahora está vacío, pero cuando está bien, no estamos en pandemia, estaría lleno de autos. Los que trabajamos de la noche, los asistentes, los iluminadores, todo, está triste, está triste. La música del cuarteto está triste, yo la siento vacía a los músicos, lo siento triste. Quisiera que volvieran a los bailes. Y ya vamos a estar juntos de vuelta, vamos a vivir en otro mundo. La música del cuarteto está triste. La música del cuarteto está triste.